Un parte de tranquilidad en materia de seguridad fue entregado por el comandante del batallón especial energético y vial número 10, el cual garantiza la seguridad de la población civil en la zona del municipio del Carmen. El batallón cumple una misión principal sobre el activo estratégico longitudinal de los eductos Caño Limón Coveñas. La misión principal es asegurar y garantizar que ese educto cumpla con su misión, que ese educto no vaya a ser afectado ya sea por atentados terroristas, en este caso perpetrados por el GAO ELN y asimismo por las economías ilícitas mediante la instalación de válvulas ilegales, mediante la instalación de refinerías ilegales sobre nuestra área de operaciones. Más de 700 hombres del Ejército Nacional hacen presencia en la zona para brindar seguridad a la ciudadanía y al oleoducto Caño Limón Coveñas. Esta región o este sector ha sido un sector que ha tenido mucha injerencia por parte de algunos grupos armados, a pesar de eso hemos logrado mitigar y evitar en un 80 o 90% las afectaciones hacia la infraestructura como tal, y hemos podido garantizar, el puesto de mando del batallón se encuentra en el corregimiento de Guamalito, en donde hemos podido mitigar y evitar en gran parte, y hemos reducido a un 100% los homicidios directamente sobre el sector del corregimiento de Guamalito. Sí podemos darle un parte de tranquilidad a la población que se encuentra allá sobre el sector del corregimiento de Guamalito, que es el casco urbano que nosotros, donde nos encontramos en compañía de la Policía Nacional, de las autoridades locales, se ha podido hacer muy buen trabajo y hemos podido sostener la población y la región de una buena manera. Por lo tanto, hombres de la patria continúan realizando sus labores operativas en esta zona para garantizar la seguridad de la población civil. ¡Gracias!